Hola lectores, aquí estoy para contarles de lo que leí durante febrero, un mes resfriado para mí, así que delicioso, ustedes saben, nada mejor que estar enferma con este calor, pero bueno, no olviden comentarme acerca de lo que hayan leído ustedes y les haya gustado o no les haya gustado. Para mí eso siempre es muy interesante y agradezco que comparten esas opiniones conmigo. Entonces, hablemos de libros. En primer lugar, los libros que ya tienen reseña en mi canal de YouTube y para los que les dejo el vínculo en caso de que quieran adentrarse con más detalle en El tiempo de las moscas, de Claudia Piñeiro. Esta es la continuación de la historia de la novela tuya, de 2005. En este relato, Inés se asocia con la manca, la única amiga que hizo mientras estuvo en prisión y con quien inicia una empresa. Con los días, una clienta de Inés la involucra en un lucrativo acuerdo ilegal que podría solucionar muchos problemas, pero obviamente también enviarla de vuelta a la cárcel. En el recorrido, Inés recuerda su vida anterior, enfrenta todos los cambios que ha ido encontrando en una sociedad desconocida para ella, mientras se esfuerza en no pensar mucho en su hija, Laura. Durante marzo publicaré el video de Los Reyes de la Casa, de Delfín de Vigan, una historia de corte detectivesco con un tema muy actual. La protagonista, Melanie Clough, tiene un canal familiar en YouTube donde ha ido mostrando el pasar de sus hijos, Sammy y Kimi, desde que estos eran bebés. Todo es diversión en este canal. Unboxing, visitas a parques, comida rápida, ropa, juguetes nuevos... Una vida de película. Hasta que un día Kimi, la niña de seis años, es secuestrada. Quizá la sobreexposición a la que se ha visto sometida desde siempre finalmente hizo que alguien sintiera que tenía el derecho a tenerla consigo durante un tiempo. Una historia que da muchísimo para pensar, con el ritmo y el estilo que se está viendo en las autoras francesas contemporáneas, cuyas historias se han vuelto impredecibles. Y esta no es la excepción. Es muy bueno. En febrero también leí La impostora, de Nuria Barrios. Esta autora española comenzó a escribir este libro con un formato de cuaderno de apuntes, después de aceptar un trabajo de traducción que le significó convertirse la voz en castellano de Benjamin Black, seudónimo que el autor irlandés John Banville usa para sus novelas policiales. Este ensayo de unas 150 páginas nos lleva a recorrer las diferentes ideas que existen respecto de la traducción, como arte y oficio. Un trabajo mal pagado, y yo como traductora es algo de lo que puedo dar fe. Y un trabajo que además siempre se hace en las sombras, con inicios que pusieron en peligro la libertad y la vida de quienes se atrevieron a traducir las escrituras, por ejemplo. Y una historia más reciente que llevó al asesinato de varios de quienes trabajaron en la traducción de un libro prohibido. Eso a fines de los años 80. Ahora que el nombre de quienes traducen está comenzando a salir en portada junto con el de quien escribió el original, es posible que el reconocimiento de esta profesión, mayormente ejercida por mujeres, llegue de la mano de un mejor pasar para quienes ejercemos el oficio. Un libro muy interesante no solo para quienes trabajan en traducción, con una escritura envolvente y opiniones que permiten abrir el debate. La inauguración del Museo Reina Sofía en España en 1986 se marcó con la exposición Referencias, para la cual se comisionó, entre otros, una escultura al artista estadounidense Richard Serra, que tomó inspiración en el entonces reciente bombardeo Benghazi en Libia por parte de Estados Unidos, y quien creó una escultura a gran escala llamada Equal Parallel Guernica Benghazi. La obra salió de exhibición en 1988, dos años después, y desde entonces estuvo guardada en un galpón en las afueras de Madrid, hasta que el museo pensó en volver a exhibirla para su aniversario en 2005, para lo que contactó a la empresa encargada. O mejor dicho, trató de contactarla, porque a esas alturas la empresa ya no existía. No había empleados, ni oficinas, ni sus galpones con obras guardadas, nada. El mismo terreno donde se ubicaban los galpones, ahora estaba ocupado por edificios nuevos. ¿Y la escultura? Para aclarar, no una escultura para poner en la sala de estar, o en el antejardín, o el patio, no, 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 no. Cuatro bloques sólidos de acero corten, que en conjunto pesaban 38 toneladas. ¿Qué pasó con ellos? Excelente pregunta, que hasta el día de hoy sigue sin respuesta. Un misterio que inspiró Obra Maestra, un libro buenísimo, híbrido entre ficción y realidad, escrito por el español Juan Tayón, que utiliza saltos en el tiempo y usa las voces de todos los involucrados, en situaciones reales e imaginadas, con las que va armando lo que ocurrió y pudo haber ocurrido con esta pieza, además de ir desnudando los detrás de cámara del mundillo de las transacciones de arte, los robos y los depósitos secretos para sus colecciones que mantienen los ultra ricos en Europa. Las graves falencias de quienes operan museos, galerías y hasta los ministerios, los grupos investigadores de patrimonio y arte y una larga lista de personas que sin duda siguen contribuyendo al actual estado deplorable del mercado del arte en el mundo. Un imperdible. Claro Oscuro, de Nella Larsen, es un clásico. Publicado en 1929, es uno de los primeros relatos, quizá el primero, que trata el tema de las personas de color que pueden pasar por blancas y que deciden vivir sus vidas como tales. Para eso, obviamente, el corte de vínculos, la invención de vidas pasadas, el terror de que los hijos salgan de piel oscura. Entonces, ¿qué ocurre cuando dos conocidas de la infancia se reencuentran? Ambas, obviamente, aprovechando que sus pieles son más bien claras. Pero con una de ellas casada con un hombre blanco, con una hija blanca, que ha ocultado su pasado biopracial desde su niñez. Es el abierto racismo del marido de esta mujer, este hombre blanco, el que hace tan peligroso que se descubra la verdad y que su esposa decida comenzar a pasar más y más tiempo en los sectores negros de la ciudad. Y la belleza de esta mujer olvidada hace tantos años es lo que traerá grandes problemas para la protagonista, una mujer negra de piel clara, que si bien ha decidido no vivir su vida como una mujer blanca, no logra resguardar su buen pasar de los problemas que trae su recién encontrada vieja amiga. Estuve un buen tiempo juntando la bibliografía de Carlos Droguet y me propuse leerla finalmente durante este año. Comencé por el principio, con Los asesinados del Seguro Obrero, de 1939. Calificada como una crónica que, como lo indica su título, se trata de la matanza ocurrida solo un año antes, en 1938, en pleno centro de Santiago. Y fue una lectura difícil. En este libro, Droguet logra transmitir el horror de lo vivido y el total sinsentido de esta acción. Con una escritura apretada, sin separación de párrafos, poética y densa, pasamos de lo que piensan y sienten las víctimas, lo que van viendo, por separado y en conjunto, a una descripción aterradora de disparos y sablazos, pasos de botas, gritos y muchísima sangre. Una sangre inexplicable para quienes la sienten corriendo por sus cuerpos y la ven debajo de quienes, hasta hace unas horas, eran sus compañeros de estudio. Me demoré en leer este libro bastante corto, porque en un momento simplemente tuve que detenerlo. La sensación de estar junto a quienes iban muriendo en ese edificio llegó a ser muy fuerte, por lo que estuvo un par de semanas alejada de los asesinados. Disfrutar la situación que describe y disfrutar lo que logra Droguet, lo que se siente con esta lectura. Un clásico al que se debe llegar preparado. En Las Voladoras, la autora ecuatoriana Mónica Ojeda, la misma de la novela Nefando, vuelve a mostrar todo su talento. En un volumen de cuentos de un estilo neogótico que maneja la perfección. Varios de los relatos contienen situaciones soníricas, apenas ancladas a la realidad, que describen a personas totalmente fracturadas, con fijaciones que presentan de un modo único para distraer de lo que ocurre a su alrededor o con ellas mismas. Incesto, abusos, abandono, locura, aunque lo que leamos sean historias de brujas que vuelan, padres con colmillos de perro, una niña viviendo sola con su abuela, unas gemelas enamoradas del ruido, un grupo de amigas tan típico que da pena, un padre que mata a su hija y termina alterando para siempre la vida de su vecina. Muchos de los cuentos transcurren en zonas rurales y, sin duda, los de la primera mitad son los mejores del conjunto. Quienes disfrutan, no sé si esa sea la palabra para calificar la literatura de la ojeda, quienes apreciaron la historia de Nefando o de Mandíbula, su otra novela, no deberían perderse este conjunto de cuentos. Terminé de leer el primer libro de la trilogía de Luna Husky, Lágrimas en la lluvia, noche del 31 de enero. Por eso creo que está bien que esté en las lecturas de febrero, o por lo menos esa es la excusa que estoy ocupando para ponerlo en este grupo. En estos tres tomos se desarrolla la historia de este androide de combate convertido en detective privada en el año 2109. Una historia intensa donde, una vez más, Rosa Montero trata los temas de la muerte, la soledad, el amor, con personajes muy, muy originales, en un mundo inimaginable para nosotros, donde se debe pagar un impuesto por vivir en las zonas con mejor aire, por ejemplo. Y la comida está basada casi completamente en una plaga que acabó por la vida marina. Una crítica feroz a la sociedad actual en la forma de una situación futura que a primera vista pareciera muy poco probable, pero que con el paso de las páginas se hace más y más factible. Estos libros van a tener reseñas individuales. Y esta historia no puedo recomendarla más. Bruna Husky es de lo más. Y bien, amigos, esos fueron los libros que leí en febrero. Espero que estos resúmenes les ayuden para elegir sus próximas lecturas. Y nos seguimos encontrando a lo largo de marzo, porque obvio que ya llegó marzo. ¿Qué pasa con el tiempo? Bien, nos seguimos encontrando con más libros. No olviden comentar y suscribirse. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!